La vacunación contra COVID-19 evidenció más pruebas de la desigualdad social que va más allá de la salud pública en Estados Unidos. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 60% de los vacunados son personas blancas. Una mayoría que, contrastada con el resto de las comunidades como hispanos, asiáticos y afroestadounidenses, muestra una brecha de desigualdad en el suministro de la vacuna. Una de las fallas que los menos favorecidos señalan es la falta de información precisa en algunos lugares y la inestabilidad de las plataformas digitales para alcanzar las citas. No podíamos conseguir una cita. Lo intenté. Cada vez que nos decían que fuéramos al Departamento de Salud o Publix, no podía entrar. Conseguía y me sacaba. Entré y me sacó. Otra causa de esta disparidad en la inmunización, de acuerdo a los expertos, es la desconfianza arraigada en el sistema de salud y en la vacuna por parte de grupos minoritarios. Además, se han registrado algunos traslados de la población entre estados para acceder a las dosis, lo que ha ampliado el riesgo de diseminación y posiblemente ha alterado los datos locales a juicio de los médicos. Estados Unidos sigue liderando la lista de países con mayor contagio. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, en las pasadas 24 horas se contabilizaron 121,469 nuevos infectados de COVID-19. Esta base de datos también registró en el mismo lapso 3,912 fallecidos. José Pernalete, Voce América, Miami.